Anayance a mi me llaman y trabajo en esta casa Saluda a mi gran, saluda amigo, saluda vecinal, saluda vecino Jefe, jefe Reparte que mamá te va a apuntar un cuchillo que te pasa Oiga, me la fue la zanahoria ¿Por qué usted escucha ese radio así? Gracia, me estaré volviendo viejo, es que mi abuelo lo he escuchado así Yo creo que se está volviendo viejo Sí, mi abuelo lo he escuchado así Y a todo uno es que mi abuelo es chulo Jefe, una pregunta Después de todo, ¿cómo usted se llama? ¿Cómo tú me vas a preguntar a estas alturas Cómo yo me llamo Anayance si tienes un mes casi trabajando conmigo? Jefe, es que desde que yo llegué aquí Usted me dijo empieza hoy y ya no me dijo más nada Yo siempre lo llamo jefe Mira que tienes toda la razón, mira Anayance De verdad que te pido disculpas porque Sí, es verdad, nunca te he dicho mi nombre Mira, ¿y tú sabes qué? Lo más importante es saber el nombre del jefe, siempre Pues cualquier cosa Sí, discúlpame, de verdad Por eso, por eso te pregunto Sí, perdóname, oíste Pero voy así y que no se olvide más nunca Tú tienes que quedar grabado en tu memoria porque este es bien importante Claro El nombre del jefe Mi nombre es... Espérate, espérate Ay, hola, mi amor, ¿cómo estás? Sí, ya descongulaste la chicha No, tranquilo, yo no estoy ocupada para nada Acuérdate que primero eres tú, segundo eres tú y tercero eres tú Así, topi, ¿qué más? Sí, pero... No, dale, ven, 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 ven tú y trae, 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 trae a tu hermana, traela Claro, claro, para que estemos todos ahí Yo le voy a decir a Anayance que venga también Sí, ok, ok Dale, yo te llamo, pues ¿Ana Yancy? ¿Ana? Ay, diga, jefe A mí no me gusta que tú tienes que diga, jefe, como si chuleta tuvieras aburrida de estar aquí o... ¿O qué? ¿Te molesta que yo te llame? No, ¿para qué me llamo? Ok, mira, el sábado voy a hacer una fiestecita aquí Porque es mi tía cumpleaños Entonces van a venir mis primas En realidad es una reunión familiar Así que quiero que vengas, ¿no? Pero llega temprano, por favor, oíde Pero ya le informo que voy a traer a mi marido, a mi mamá, a mi sobrino, a mi abuela, a mis hijos No me oíste, que es una cuestión familiar Jefe, pero si todos los que le mencioné son familia mía ¡Ana Yancy! ¡Ana Yancy! ¿Qué pasó, jefe? Oigan, a Yancy, busquenme la llave en la moto que voy a hacer una reunión, por favor Jefe ¿Y usted cree que con ese peruquín, ese casco le va a quedar? Muy bien, Lisa Pero tiene razón, pero es que tengo que ir en la moto que voy a ir a reunión con Gerardo Solí ¿Gerardo Solí? ¿Y usted no habla de Mimito? Yo soy de ningún Mimito Yo me voy a reunir con Mimito mañana ¿Y qué pasó mañana es con Varela? Usted es tremendo transfuga ¿Qué transfuga? Yo tengo que pedir propuestas de los candidatos Acuérdense que yo soy una persona que todos me conocen Y yo tengo que pedir la propuesta Porque yo no puedo dar y que a su punto ahora De todas maneras, ¿sabe qué? Dale, tráeme la llave al carro, voy en el carro mejor Jefe, le voy a advertir algo ¿Tú me vas a advertir a mí? El domingo 4 yo no vengo a trabajar Espérate, ¿el día de las elecciones? Yo no vengo a trabajar desde el viernes No, espérate, espérate, vamos a aclarar algo Ese día no tienes que venir a trabajar porque es el día de las elecciones Pero yo no vengo a trabajar desde el viernes Ahí sí ya, ahí sí ya va un poco de Mimito Porque viernes, ¿qué tiene que ver si las elecciones son el 4, el domingo? Jefe, es que yo soy jurado de mesa Ah, sí Jefe, es que los entrenamientos empiezan desde el viernes Pero ven acá Este es un abuso Pero, ¿sabe qué? Dale, total Yo me voy para la playa ese fin de semana Ah, y es que el domingo usted no va a votar Sí, yo voy a votar, o sea, yo voy El domingo vengo, voto un momentito Y lo voy para traernos para la playa Porque tengo que ir para la playa ¿Qué vas a sacar? Ah, ¿y usted va para la playa? Sí, voy a ir a la casa de la playa Esa casa de la playa tiene que estar vuelto un desastre Es más, yo no voy a hacer ninguna mesa A ver, ¿sabe cómo voy con usted? Pero ven acá, esto Además, la playa es primero Perdón, mi jefe es primero Y me voy ya ¿Cómo te llevas ahí ya, Anayansi? Si apenas son las 2 de la tarde Jefe, pero tengo que ir a comprar mi vestido de baño ¿Qué le pasa a usted?